Es muy importante que mamá, papá e hijos construyan relaciones saludables para un desarrollo pleno, explicó la doctora Margarita Tapia en la conferencia virtual Fortaleciendo el Vínculo. El vínculo es la parte emocional que nos une con otro. El apego es ¿qué hago yo para que este vínculo se fortalezca? Entonces hacemos cosas para mantener ese vínculo y para evitar que eso se rompa. Y lo referente a la mamá es que nosotros hacemos una vinculación de tipo biológico. Por tanto, la vinculación con los hijos, por naturaleza, es más fuerte en las mamás que en los papás. Entonces podemos entender que una mamá se vincula tan fuerte porque es una vinculación de tipo biológico. No así con el papá. El apego paterno es muy distinto, es muy otra cosa. La paternidad es un asunto que se aprende, es un atributo de conducta y que tiene mucho que ver la influencia de la cultura y el grupo social al que pertenece ese papá. La función del papá es sumamente importante, es muy determinante a través de su presencia física y cálida porque algo que va a hacer es que va a venir a romper la diada entre la mamá y el hijito. Y al romper esta diada va a entrar la frescura, de tal manera que papá va a aportar cosas que la mamá no aporta porque evidentemente es otra persona con otra mentalidad, con un cerebro que funciona distinto al de mamá. Y esto va a hacer que haya una relación mucho más fresca cuando ambos padres están sanos. La función del papá es esa, es venir a romper esta diada simbiótica para permitir que mamá pueda respirar tantito también y pueda descansar y evidentemente el bebé tenga una forma distinta, diferente a la de su mamá.